Estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros, ya son las nueve de la mañana con dos minutos, y es tiempo de presentarle la mesa de análisis como cada lunes, ya me acompañan aquí en el estudio nuestros analistas del día, Rogelio Rodríguez, buenos días. Buenos días, licenciada, buenos días al auditorio, buenos días a mi amigo y compañero, Mauricio Zapata. También está con nosotros Mauricio Zapata, bienvenido. Gracias, Lucy, gracias al auditorio, buenos días a mi amigo Rogelio Rodríguez. Si les parece, les comparto el tema de hoy, vamos a platicar sobre el tráfico ilegal de armas de fuego que será penalizado en México, y a quienes lo cometan, se les aplicará la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, así lo determinó la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Lo anterior, al aprobar reformas al artículo diecinueve de la Carta Magna, para agregar a la lista de ilícitos, sancionados con esta medida, la conducta ya referida. El diputado federal panista, Oscar Almaraz Esmer, anunció en sus redes sociales, su apoyo a esta iniciativa de reforma. ¿Ustedes qué opinan de esta reforma constitucional? Rogelio. Pues mira, a mí me parece que de entrada, pues bueno, siempre será bueno incrementar las penas para los delitos, sin embargo, yo soy uno de los que creen que no es la solución para frenar la comisión delictiva, la incidencia delictiva, ¿no? Nunca lo ha sido, o sea, y esa es una práctica bastante recurrente en las legislaturas, tanto en la federal como en la estatal, el estar endureciendo las penas para las conductas delictivas, pensando que de esa manera se va a inhibir la comisión de los delitos, y no es así. Si eso fuera así, pues bueno, la verdad es que yo lo he comentado en otras ocasiones, que si eso fuera así, pues esta sociedad sería un paraíso, ¿no? Porque, pues, vemos, nosotros que cubrimos el Congreso del Estado, vemos como cada semana, a veces cada mes, se impulsan reformas para incrementar penas a la violencia familiar, a los delitos de tipo sexual, etcétera, ¿no? Y sin embargo, vemos ahí la misma incidencia, incluso, hasta mucho más alta. En el caso del tráfico ilegal de armas de juego, este, pues ya la ley, la ley de la materia prevé conductas, sanciones bastante, bastante duras, bastante severas, ¿no? El hecho de que se vaya a, o sea, esté pensando, esté ya avanzando en esa iniciativa para convertir en un delito grave esta conducta, pues bueno, pudiera tener algún efecto, tal vez, en lo individual, para, no sé, disuadir a alguien, que algún ciudadano que se quiera pasar de listo y traerse un arma de fuego de allá para acá, pues bueno, ahí sí tendríamos, alguien tendría que pensarle dos, tres veces antes de hacerlo, porque, pues bueno, la consecuencia, este, punitiva va a ser, va a ser, este, severa. Pero las bandas delincuenciales difícilmente se van a dejar intimidar por una, por una, un agravamiento de una, de una, de una pena, de un castigo para, para esa conducta. El problema, yo creo que la solución, este, yo también siempre he insistido sobre eso, está en reforzar las, la, la vigilancia, en combatir la corrupción que genera, que se genera en las aduanas, porque a mí me parece, soy un convencido de que el, el, el gran problema de los delitos, sobre todo las del tráfico de armas de fuego, de, de, de otras conductas delictivas, como el contrabando de, de vehículos, chocolates, y otras más, está precisamente en la corrupción que está en las aduanas, que se generan en las aduanas, o sea, que, que está, son aduanas bastante porosas, las, por ahí pasan, eh, todas las armas que, o, que utiliza la delincuencia organizada, pues, obviamente pasan para atrás de esas aduanas, y es, 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 es por medio de corrupción. Entonces, en síntesis también me parece que no, no, no va a ser la solución. Es bueno, sí, lo digo para, en lo, para el ciudadano común que, que nos va a intimidar, o, o, va a intimidar a quienes quieran traer un arma, una pistolita, etcétera, pero para los, para el crimen organizado, para la delincuencia organizada, pensar que esto va a frenar la, la, el, el tráfico ilegal de armas de fuego, me parece que es, no, está muy fuera de, 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 de la realidad. Mauricio Zapata, ¿qué opinas del tema de hoy? He coincido con, con Rogelio, eh, que endurezcan sanciones, eh, no, no va a funcionar, y, y lo, y lo hemos visto y lo hemos comprobado con, con muchas otros, muchos otros delitos. También coincido en que el tema no está en, en, en endurecer las penas, sino en acabar con esa corrupción que hay, eh, en las aduanas que es donde ingresan las, las armas. Conciido también ahí con, con Rogelio en ese sentido, porque es precisamente a través de mucho dinero, el que se, se permite que se trafique con, con armas y y se, y se crucen a, a un, a este lado de la frontera. Eh, de alguna manera puede servir de algo, pero me parece que no, esa no, 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 no sería la solución. Ahí la solución es realmente tener un verdadero control, eh, algo muy estricto en la, en las fronteras para, para evitar esa, esa situación, es decir, evitar el tráfico de armas de nada, va a servir que, eh, pongan penas de 15 a 20 años de prisión, eso no, no los, no le asusta a los que realmente se dedican a, a ese negocio. Ah, no, les, que les va a asustar si, si es, si es, hoy las, las multas o las sanciones, perdón, son de 10 años de cárcel y piden endurecerlas a, de 20 a 27 años de prisión. Ah, la verdad no, y hasta parece, hasta risible, eh, insisto, ¿no? Y, y comparto nuevamente ese, ese punto de vista con Rogelio Rodríguez, el, el problema está en la, en la corrupción, no se ha acabado la corrupción, no, aunque saquen los pañuelos blancos en las mañanas, no se ha acabado la corrupción y, y todo está dentro de, 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 de las, en las aduanas, que a pesar de que ya, eh, algunas las controlan en el ejército, la marina, sigue, sigue habiendo esta, esta situación y ellos son los que, pues bueno, ya, ya controlan esa, esa corrupción de alguna manera, porque entonces de, de qué manera pueden ingresar armas de este tipo a, a, a nuestro país y desde luego también reforzar la, la vigilancia a lo largo de la, de la franja fronteriza, en los aeropuertos, porque, bueno, puede que muchos de esas, eh, armas se, se trafiquen también, eh, a través de, 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 de los aeropuertos, ¿no? En los vuelos y, en fin, es, este, es, es reforzar, es reforzar nada más la vigilancia y, y, y acabar con la corrupción y la verdad parece, parece algo imposible. No, 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 no digo que no se pueda hacer, pero me parece que es algo, una tarea bastante, bastante, bastante compleja. Que correcto, Marco Antonio, bienvenido. ¿Qué opinas de la temática de hoy de esta reforma constitucional? Es difícil no coincidir con Mauricio y Rogelio, yo le agregaría además de la corrupción y todo el morero que se ve en las aduanas le agregaría la impunidad que existe en este país. Eh, realmente a un delincuente no le preocupa cuántos años de cárcel va a pasar por un delito u otro. Los vemos que matan, los vemos que secuestran, los vemos que corran pisos, los vemos que, que cometen todo tipo de arbitrariedades o delitos y, y, y no les preocupa por cuántos van a sancionar. La, la gravedad es la, la impunidad, la gravedad es la corrupción. Y a esta reforma hay que agregarle una cosa más o dos cosas más. La primera que parece tendiente nuevamente a sancionar a las víctimas. ¿Por qué sancionar a las víctimas? Porque estás hablando de que, a quienes pudieran, eh, castigar por este delito, por esta nueva configuración, o con esta nueva configuración del delito, eh, es a las personas que de una u otra manera pretenden defenderse. ¿A quién? Pues, dices, si ya no me defendió la autoridad, si estoy en, 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 en defensa, pues hay que buscar un arma para defenderse. Eh, a, a este tipo de personas que no saben cómo tratar ese tipo de delitos, ni cómo protegerse, ni cómo cuidarse, es a quienes van a sancionar. Eh, la, otra perspectiva, el otro problema que tenemos que ver en esta, en esta nueva configuración, es que la prisión preventiva oficiosa, eh, se le están atacando al, al gobierno de México, en, en los tribunales, eh, internacionales, y ya lo llevaron, o ya lo obligaron, o ya tendría que haber corrido nuevas reformas en México, eh, para que esta ni siquiera exista. Y, y no solo no exista en esta nueva configuración del delito, estamos hablando de muchos delitos que se tienen que caer, eh, en esa prisión preventiva oficiosa. Hay, eh, el, considero que esta, como Rogelio, como Mauricio, que el sancionar con mil años de prisión, o con cien, o con cincuenta, o con uno, de nada, va a servir mientras que persista la corrupción, mientras que persista la, la impunidad, y, 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 eh, eh, sobre todo para quienes realmente se dedican a la delincuencia. Yo no, hay, yo no, digo, no soy, eh, eh, pro armamentista para el ciudadano, pero también soy de los que consideran que ya no estamos como para dejarnos, como para permitir que abusen de, de, del ciudadano común que solo se dedica a trabajar. Creo, se tienen que buscar nuevas formas, se tienen que buscar nueva, nuevos métodos de controlar este tipo de situaciones, y es la corrupción, y es la impunidad el principal problema, no es el modificar leyes. Aquí en, a nivel local, también habían hablado parte de los diputados en torno a las armas, a la aportación. ¿Tú consideras entonces que sería una solución? Eh, eh, es una, es una solución muy riesgosa en una, en un ambiente como el que vivimos en Tamaulipas, porque aquí la gente, en épocas de calor se enoja hasta por un problema de tráfico y pudiera ocasionar bastante, eh, bastantes problemas eh, sociales. Yo lo que sí creo que es una solución es para las personas que tienen un pequeño negocio, para las personas que tienen algo que defender, digo, todos tenemos que defender nuestras vidas y nuestras familias, pero a los que principalmente están siendo víctimas del delito, creo que por ahí tendría que entrar una protección diferente al resto de la sociedad. Coincidas. Rogelio. Aquí el tema habría que diferenciar nada más dos cosas, este, la ley actual nos permite a los ciudadanos tener un cierto, este tipo de armas de fuego en nuestro poder, en nuestro domicilio. Aquí el tema de fondo es lo que entiendo que la iniciativa trata de combatir es el tráfico ilegal de armas de fuego, es decir, las armas que ingresan de Estados Unidos hacia México y que terminan en manos de la delincuencia. Pero yo insisto, no es, para mí no es la solución, la solución es, las leyes ahorita prevén sanciones bastante severas, o sea, la ley de armas de fuego, este, prevé castigos, apenas creo que hasta de 30 años de prisión por el tráfico ilegal de armas de fuego. El problema aquí es que no se aplica la ley, como en muchos de los delitos, ¿no? Y no se aplica la ley precisamente por la corrupción de la que hablábamos al principio. O sea, hay demasiada corrupción en las aduanas, en las aduanas, la verdad que es un negocio redondo, quienes viven en la frontera seguramente conocen más a detalle el fenómeno que se da ahí. Este, entonces, parece que en lugar de estar buscando endurecer las penas, pues bueno, habría que endurecer más la vigilancia o la vigilancia sobre quienes operan las aduanas, las aduanas fronterizas. Y por otra parte, si lo que se busca es frenar el tráfico ilegal de armas de fuego, pues bueno, este, creo que tendría que ser una situación, una estrategia de gobiernos, ¿no? Tanto en gobiernos, tanto en Estados Unidos como en México, ¿no? Estados Unidos es el principal generador productor de armas de fuego, entonces las políticas armamentistas que prevalecen en el vecino país, pues favorecen, favorecen ese tráfico ilegal de armas de fuego hacia México. Y sí, digo, la preocupación o lo que se expone en la iniciativa, los argumentos, la expresión de motivos, está bien fundamentada y tiene mucha razón los legisladores cuando dicen que, pues que siete de cada delitos que se cometen en el país son cometidos con, precisamente, con armas de fuego y esa es una cifra, pues, bastante, bastante alta, ¿no? Entonces, pero, y quiero insistir en que, en que no, no, no vamos a frenar, no se va a frenar el tráfico de armas de fuego, sino es con, con políticas públicas de ambos gobiernos y sobre todo atacando la corrupción en las aduanas, que es donde se genera el gran problema. Hacerlo de de veras. ¿Qué opinas, Mauricio? Sí, sí, tienen que hacerlo de esa manera. Realmente, la propuesta que hacen los diputados, me parece que es nada más para que digan, ay, nosotros sí cumplimos, nos, sí tenemos voluntad, pero la voluntad no se, no, no, no basta con hacer o reformar alguna, alguna ley, sino con, con cumplirla y el problema de este país es eso. Puede haber muchas leyes, porque los hay, y hay muchas leyes, el problema es que, es que se cumplan, y, y la mayoría de las veces no se cumplen, y puede meterle muchísimas sanciones administrativas, penales, a la iniciativa, pueden, este, en el discurso de presentación de, de, de este documento también, decir, y estamos en contra, y decir todo esa, ese discurso, pero si no hay voluntad del gobierno para acabar con la corrupción que hay en las aduanas, si no hay voluntad dentro de las autoridades de justicia para realmente, que realmente no haya impunidad, entonces de nada va a servir que, que pongan mil años de cárcel a una persona que, eso no le espanta a nadie, entonces lo que espanta realmente es cuando realmente se cumple la, la, la ley, cuando realmente se castiga, cuando realmente no hay impunidad, cuando realmente, eh, se va al fondo y se actúa conforme a derecho, mientras, sigan actuando, mientras haya justicia nada más para unos cuantos, para los adversarios, para los enemigos, para los que no piensan como, eh, el gobierno en turno, entonces no, no, no va a haber, este, no se va a acabar con el problema. Y aquí atribuyen a que, bueno, en este momento apenas se descubra esta problemática, Marco Antonio, y que se toque este tema, se ponga sobre la mesa. No, la politiquería, son, son actos para llamar la atención del Partido Acción Nacional, son actos para llamar la atención de los partidos opositores al gobierno, eh, es un tema bastante interesante, eh, pero lamentablemente se mete siempre al terreno de los votos, al terreno de, eh, gestionar la carencia de la gente, no tienen cómo trabajar, eh, de otra manera, y, y estos temas son bastante sensibles como para llamar la, la atención del electorado. Eh, lo mismo hacen los de Morena, no, no es algo diferente, los diputados de Morena también trabajan temas sensibles y también los trabajan de la, de, de, de la misma manera. Eh, lo lamentable es que nos metan a todos como, o, pues ahora sí como rehenes de sus, de sus caprichos, como rehenes de sus ocurrencias, eh, porque no es otra cosa, lo decían Mauricio, lo decía Rogelio, eh, que se gana con aumentar sanciones si no castigas a nadie, eh, si la impunidad es, es, es muy alta en este país, eh, con el agregado, el, no es solo el tráfico lo que modificaron, eh, en esta ley, creo que también castigan la posición ilegal de armas de fuego, y, y es ahí donde muchas, eh, o, gran parte de la sociedad, eh, 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 eleva su, su queja. Eh, ¿por qué? Porque la posición ilegal, aunque es la constitución, día que tú puedes tener armas en tu casa, también te obliga a tener un registro de las mismas, también te obliga a hacer ciertos trámites, eh, que nadie, eh, los hace. Eso es, eh, y, y, ¿qué puede pasar? Pues que si a un ciudadano que tú sabes que tiene un arma para defenderse, aunque la tenga en su casa, lo puedes acusar, y a la hora que tú la acusas, eh, es prisión preventiva oficiosa. No es nada más de que vamos a investigarlo, o sea, es lo detienes y luego investigas si es inocente o culpable. Eh, eh, por eso la prisión oficiosa, preventiva oficiosa, está siendo en las leyes internacionales, en las cortes internacionales atacada, y ya le dijeron a los diputados federales, e incluso los jueces, ya están obligados a aplicar una legislación internacional, o por los acuerdos internacionales que tiene el país sobre la constitución, y, y eso no, no sé si no lo entiendan los diputados federales, o no lo entiendan nuestro congreso, o, o, o de quién se están agarrando, pero sí, sí es más politiquería que otra cosa, el, el, este tipo de, de actos. Coincides con Marco, Rogelio, de que es politiquería este tema de que apenas está visibilizando el problema, vaya. Sí, 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 porque no es un tema nuevo, o sea, como bien dice todo, es, es un tema bastante, bastante viejo, yo recuerdo, no sé, hace tal vez 20, 20, 25 años, cuando cubría la nota de seguridad pública en el periódico, este, todavía me acuerdo cómo, cómo fue evolucionando ese tema del tráfico de armas, recuerdo una vez alguna ocasión que se descubrió en Miguel Alemán una arma de las calibres 50, que en aquellos años era, pues era un fenómeno, no, incluso ameritó una aclaración ahí de la, entonces Procuraduría General, de General de la República, desmintiendo la presencia de ese arma, o sea, ahorita vemos en las notas informativas de todo el país cómo ese tipo de armas ya han proliferado, o sea, y son armas que se producen en gran cantidad y que están ingresando en gran cantidad, el, el problema que tratan de, que tratan de atacar los legisladores, este, más allá del, del, del tema político, es, es el tráfico de precisamente ese tipo de armas, las armas de, de, de alto poder, de alto calibre, y no necesariamente las, las, las pistolitas de calibre, digo, 22, 32, etcétera, no, o sea, son, son las armas que, que generalmente son las que están utilizando la, el crimen organizado para, pues para operar en el país y generar la violencia que nos, que estamos padeciendo. Entonces, el, el tema del tráfico ilegal de armas de fuego es, es un tema, eh, sí, bastante, bastante viejo y que coincido con Marco, que en estos momentos, pues, lo están utilizando políticamente algunos partidos de oposición, pues para, ahora sí, golpetear al, al, al actual gobierno federal, y lo golpetean con bastante razón, porque, pues, efectivamente, las cifras ahí están, el, el, el hecho de que siete de cada homicidio se cometen con arma de fuego, pues es un tema para, pues para preocupar, ¿no? Y, y también muchos de los, la mayor parte de los delitos en general se cometen mediante el uso de un arma de fuego. ¿Algo más que quieras agregar, Mauricio, antes de irnos a la pausa? Eh, pues bueno, no, no, ahí sí, este, eh, pues nuevamente coincidir con el punto de vista de Marco y con, con, con Rogelio, ¿no? Eh, esto, pues, sí, de alguna manera es lo que se, lo que señala en un principio es tratar de llamar la atención, de decir, ay, sí, nosotros sí estamos trabajando por, por ese tema, pero, pero realmente, pues sí, sí puede ser que es politiquería. Ok, correcto, pues, si les parece, vamos a la pausa, no tardamos, es muy breve, ya son las nueve con veintiuno, vamos a unos mensajes, y volvemos con más de esta mesa de análisis. Primera carrera atlética Altamira dos mil veintitrés, edición nocturna, dos punto cinco, cinco y diez K, sábado seis de mayo, siete PM, premios en efectivo a los tres primeros lugares, cinco y diez K, consulta la convocatoria en AM Fitness y Deportemanía, inscripciones en AM Fitness Hidalgo, Boulevard, Divisoria, Norte, Altamira, Tancol, Madero y Clases por Tres Arcos. Corramos juntos y celebremos el doscientos setenta y cuatro aniversario de Altamira. Gobierno Municipal de Altamira y AM Fitness invitan. ¿Reconoces este sonido? Con Multirred, ahora está más cerca de ti. Si eres cliente de HSBC, Scotiabank, Bambajío, Inbursa, Banregio o Mifel, ya cuentas con más de nueve mil cajeros automáticos con la Alianza Multirred, para que hagas retiros y consultas de saldo, sin costo. A donde vayas, estamos contigo. Somos Multirred, consulta términos y condiciones en cada banco, miembro de la Alianza Multirred. Cuando necesitas que te alcance, ven a H-E-V, compra dos refrescos Coca-Cola de dos o dos puntos setenta y cinco litros y llévate gratis una leche UHT Alpura, Hill Country Fair, Santa Clara o San Marcos, entera, light, semi o deslactosadas de un litro. Víjense al diez de abril en tienda y en línea. H-E-V, lo mejor para ti. Únete a los jóvenes que transforman las grandes ideas en un mejor futuro. En la calle, los sueños son posibles. Genera soluciones, amplia tus horizontes y trasciende a través de las licenciaturas en médico cirujano, ingeniería biomédica, arquitectura y diseño gráfico. Examen de ingreso sábado veintidós de abril, totalmente gratuito para instituciones con convenio. La Salle, somos tu futuro. Profesionales con valor. La Universidad Vizcaya de las Américas te ofrece la licenciatura CEN, administración de empresas, arquitectura, contaduría, ciencias de la educación, criminología, derecho, gastronomía y psicología. Disponibles en dos modalidades, escolarizado y mixto. Para mayores informes, comunícate al treinta y uno seis treinta treinta y dos y treinta y uno seis treinta treinta y tres. Visítanos en el diez Allende Esquina. Encuentra tu vocación Segente Vizcaya. Universidad Vizcaya de las Américas. Universidad. De regreso, gracias por seguir con nosotros en esta mesa de análisis. Como cada lunes me acompaña aquí en el estudio Rogelio Rodríguez, Mauricio Zapata y Marco Antonio Vázquez con este tema de la iniciativa que está en la Cámara de Diputados sobre el tráfico ilegal de armas de fuego que será penalizada en México y a quienes lo cometan, bueno, se les va a aplicar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Así lo determinó la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados aquí en en México. Sobre el análisis de esta temática comentaban que bueno, puede ser solamente politiquería en entorno a que no es un tema nuevo y apenas está tocando en el Congreso haciendo reformas o propuestas de reformas para nuestras leyes. Continuando con el tema, ustedes creen que el diputado federal panista Oscar Almaraz va a recorrer nuevamente su distrito y exponer su apoyo a esta iniciativa, Marco Antonio. Nada más agregarle una cosa ahí a la sigue siendo todavía, es un dictamen en la Cámara de Diputados pero pasó a la Cámara de Senadores y habrá que ver todo lo que le modifiquen o incluso habrá que ver si lo, si es aprobado porque creo la PGR trae o la FGR ahora trae una propuesta nueva de reformas en la misma materia y creo que va en un sentido un poco más complicado para la sociedad pero con otras cualidades, otras condiciones para ellos. Y si va a salir a preguntarle a sus ciudadanos, Oscar Almaraz, creo que anda en plena campaña, creo que trae ganas de ser alcalde nuevamente de Victoria y ve las condiciones, ve las condiciones de la ciudad y ve que hay posibilidades de que le gane la oposición a Morena si es que intentan una reelección y si anda él en plena campaña y si no se le da la alcaldía de Victoria o si lo ve difícil puede competir nuevamente para otro puesto, otro cargo de elección popular. De que va a andar en la calle yo no creo que tarde mucho en asomar la nariz e intentar nuevamente permanecer porque ese es el modus vivendi de ellos. Ellos se dedican a la política, son profesionales de la política y hacen todo lo que sea necesario para estar presentes. No le va a preguntar a la gente porque los diputados o él como diputado en su primer año y medio nunca lo ha hecho. Ellos van con otras intenciones, ellos ya llevan una idea de permanecer políticamente y es todo. No traen, no les interesa lo que opine la gente, les interesa su futuro. ¿Qué opinas, Rogerio Rodríguez? ¿Crees que el diputado va a recorrer su distrito y exponer su apoyo a esta iniciativa tal y como lo hizo en las redes sociales? Pues no, mira, la verdad no creo, porque no es, bueno, si lo hace, como dice Marco, para ir fortaleciendo un proyecto ahí de convertirse nuevamente en alcalde de Victoria, que ojalá y no toquemos madera, pero pues puede que lo utilice, ¿no? Pero la verdad es que en estos temas que tienen que ver con la justicia, con el marco jurídico, pues en realidad no hay mucho que preguntarle a la sociedad, o sea, pues sería absurdo ir a preguntarle a un ciudadano si está de acuerdo o no en que se endurezca la pena para un delito, este, pues claro que te va a decir que sí, ¿no? Porque el ciudadano, de lo que estamos esperando es que haya, este, una mejora en la inseguridad pública y el tema de las armas, pues bueno, es uno de los factores detonantes de la violencia delincuencial que vivimos en el país. Este, lo que sí, lo que sí, digo, más allá de las politiquerías, más allá de que los partidos de oposición estén utilizando este tema para, pues para allegarse simpatías populares, pues creo que sí, y este, los partidos políticos y los gobiernos deberían hacer a un lado precisamente esa, esa politiquería y dedicarse de lleno a combatir este delito, porque si bien no es un tema nuevo, es un tema bastante viejo, pues bueno, es un tema que ha venido evolucionando, que ha venido agravándose cada vez más y lo vemos, insisto, con las, con las cifras estadísticas que, que nos presentan las mismas autoridades, ¿no? Entonces, es un tema que merece atención prioritaria, es un tema que merece, este, atacarse y combatirse con dureza, no precisamente con, con, endureciendo las penas, sino endureciendo las políticas públicas y buscando acuerdos internacionales que, bueno, que frenen por un lado la producción de armas y que frenen también, obviamente, el que esas armas que se generan en países como Estados Unidos y en otros países donde, como Rusia y otros que destacan precisamente por esa, por esa situación, pues bueno, que sigan ingresando impunemente al país, precisamente por la corrupción que impera en nuestras aduanas. Incluso empezando con aplicar, ¿no? Llevarlas del papel a las, a las leyes que ya se tienen actualmente. Sí, claro, ese es el otro problema, o sea, yo decía al inicio de, de, de esta mesa de análisis que en las legislaturas federales y en las legislaturas locales es, es una práctica común, o sea, todos los días nosotros como, como reporteros de la fuente legislativa vemos como cada, en cada sesión hay por lo menos tres, cuatro iniciativas que buscan, este, endurecer las penas para una gran cantidad de delitos, pero de nada sirve porque no se materializa el beneficio para la sociedad. La incidencia, digo, no, no, yo no conozco algún, algún reporte estadístico que nos diga que a raíz de una, de un endurecimiento, una reforma jurídica se, se disminuyó tal delito. No, no es así porque no lo existe, o sea, ese es el gran problema. Mauricio Zapata, ¿qué opinas? ¿Crees que va a recorrer el diputado Oscar Almarazzo Isrito? ¿Explicarles? Es sin, no sé, se me hace indignante que haya políticos que crean que toda la gente es idiota, y que nos traten como idiotas. Este, voy a preguntar a la gente si quieren que, por favor, está, busca, este, hacer política, busca, ¿por qué no lo ha recorrido en otros, para otras propuestas? ¿Por qué no lo ha visitado en, 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 en otras, eh, en otros momentos? ¿Por qué hasta ahora? ¿Por qué faltando ya menos de un año para la, la próxima elección? Eh, para alcaldes empiezan, ay, voy a visitar a mis, a, a, a mis compatriotas del distrito para ver qué opinan. Me parece, me parece absurdo, ¿no? Mejor que diga, ¿saben qué? Pues, sí, me quiero reelegir y, y voy a, pues, no hacer campaña, pero bueno, me voy a acercar a la gente, ¿qué es lo que necesita? No, no decir, ay, voy a consultar a la gente para, para ver si quiere que endurecemos las penas para el tráfico de, de armas. Me parece, eh, absurdo y me parece indignante, insisto, que nos quieran ver la cara de idiotas. Ok, correcto. ¿Con qué cerramos? Veinte segundos cada quien. Marco Antonio. Creo que sí es urgente, sí es necesario tratar este tema, sí es, eh, tratarlo con seriedad. Tratarlo con toda la, a, voluntad de corregir los problemas que nos caen en el país. El, las estadísticas son claras y las estadísticas nos dicen que hay que hacer algo. Las, las, las situaciones nos dicen también que hay que corregir más de fondo que de forma más, eh, aplicándose en serio, eh, que haciendo este tipo de payasadas, porque no terminan de ser otra cosa. Rogelio Rodríguez. Pues nada más apelando a que los legisladores entiendan que en lugar de endurecer las penas, en lugar de aumentar los, los, los castigos, este, mejor deberían enfocar una estrategia a fortalecer, a reforzar, a combatir la, perdón, a reforzar las aduanas y combatir la corrupción que en ellas está imperando y que es el, el origen de fondo del gran problema de tráfico de armas en el país. Ok, correcto, Mauricio Zapata. Con las cinco palabras, ¿no? Le hacen al tío Lolo. Bueno, pues les parece con eso, con ese cerramos y con esa reflexión que hacían los tres, en eso coincidían, que es necesario que las leyes de verdad se apliquen, porque si no se llevan a la realidad, pues solo van a quedar en papel, en artículos y más artículos y en títulos y más títulos de, de leyes generales, en reformas y, y no a la realidad, que es un beneficio de los ciudadanos. Le agradezco a usted que nos estuvo acompañando del otro lado de la radio, igualmente, gracias a nuestros analistas, Marco Antonio, gracias. Buen día, Marcelino, buen día, como siempre, a la victoria. Rogelio Rodríguez, gracias. Gracias. Buenos días, nos vemos el próximo lunes. Y Mauricio Zapata, gracias. Gracias, Lucy, hasta el próximo lunes. A nombre de todo el equipo de ORET Noticias y de nuestro director general, el ingeniero Enrique Cárdenas de Lavellano, les deseamos que tenga usted un excelente día. Esta es la máxima autoridad en Música Grupo.